Alelí, tienes que hacer algo ahora. Tienes que impedir que esa ordinaria de la ricarda te quite Cristian. Rosita, inmediatamente, el bikini nuevo, apúrate. Yo creo que si Emilia no se quiere casar contigo, no es ni por el luto ni porque su familia la necesita. Es porque salió de competencia, gallo. ¿Cómo es eso de que llegó un niñito, hombre, a estudiar al colegio de niñas? Voy a tener que hablar con la Lu... Espérate que estoy atorado. Muy poco ché... Te abriendo una voz. Eso tenía que haberlo mirado. ¡Rodacio! ¡Mándame, patrocito! ¡Casi te sacáis la chucha! ¿Qué estáis haciendo en la pieza, mi hermano? ¿Sí? La manerita que tenís para tratar a tus invitados. Oye, ¿tú no eres mi invitado? Además, yo no he invitado a nadie. Este cumpleaños... Este cumpleaños... ¿Qué es el cumpleaños? La manerita que tenís de tratar a tus invitados. Yo no he invitado a nadie. Esta fiesta es de mi papá. Y no me tutees, sino... Vaya a ver nomás. ¡No! No sé, tengo un legado. ¿Está bueno? ¿Te interesa con la Emilia? Ah, ¿te interesa la Emilia? Mira... Estamos, estamos mal. Cata, que si te va... ¡Cata, que si te va... ¡Cata, que si te va... ¡Qué genial! Acción. Soledad, ¿estás viva? ¿Qué? ¡Es un milagro! ¡Lo veo! ¡Tonto! ¡Está buena! ¡No, una prometente! ¡Viste que sola! ¡No, una cosa se pasa! ¡No, una buena 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 buena! ¡No, una buena buena buena! ¡No, una buena buena buena! Yo sé unos remedios de la naturaleza para dejar de cojear. Yo nunca se lo había dicho para que no se pusiera idiotizada porque... No sé, pero... Yo, Gustavita, lo único que quiero es verla feliz, a nada. Oye, Poncia... ¿Y por qué tú no me haces una de esas... ...plastas de hierbas para ver si me mejoro? No, la plata de eso me la acababa. ¿Lo viste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Derecho. Estamos con el chamo. Vaya. ¿Qué sabes tú lo que es? ¿La Emilia la conoces, acaso? Sí, claro que la conozco. La conozco desde el día en que la vi bañándose desnuda en el río. ¡Sá, logra! ¡Sí! ¡يا! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, compadre, ya, compadre! ¡Ya, compadre! ¡íme! ¡Ya, ya, tranquila! ¡Ahí está la casa toda esta noche! ¿Qué quieres? Que me perdone No puedo Yo me ando atontando con lo que me dijo la Silvana No... No... No, no es ese Vaya este grito, Pruden ¿Usted qué? Me dice todo lo que quieras ¡Ay, me saco la chucha! ¿Qué estáis tan gustando? Prudencio, hablé con mi mamá Ella no quiere que me case con usted Y llegó en la ejecución ¿Cómo es que el patrón patrón me comentó que su mamá suya está de acuerdo con el compromiso? Y para el palmato ella Su mamá suya fue la que fue ahí A donde el patrón patrón que fijáramos la frente me enredó Venía como zapateando desde hace rato Es que sé que no me puede bajar bien, ¿entiendes? Está diciendo que ella se opone a la investigación Para, 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 para toda la chucha Mira, yo pensé que esa cuestión iba a ser mucho más fácil Pero me ha traído puros problemas La Ricardo es una verdad insoportable ¿Cómo? Si yo no soy insoportable A ver, ¿y quién es esa bruja? Amigail Gutiérrez Por favor, dime, dime que estoy equivocado Mira, Fernando O sales de aquí o voy a hacer cuenta que no he escuchado este delirio tuyo Fuiste manta de cualquier patiño, ¿sí o no? Perdón, es que... Es que ahora te haces de venir, ¿por qué? ¿Por qué me vino? Tome vino, si no ¿Para qué vino? Me aquí Ahí, pues pongan un poquillo Por ahí está ahí Oita, win Oita, win Oita, no, no, no Sí, de vuelta ¿Cuánto? Acción Mmm Qué fino a tu hijo, ¿por qué? Acción Mmm Te quedó exquisito Gracias Pero mira, mira cómo te dejó ese desgraciado Hay que sacarle la mugre a ese prepotente La Elena Vergana cree que se puede reír de esta familia Pero ahora va a ser el... Va a ser capaz Es win Es win Es win Es win No te dije, me dejaste calles Yo no es forza Se fueron todas las picantes inmediatamente de acá Ay, no tenemos que invitar tanto y enojarse tanto Si nos vamos a ir ya Vamos Nadie se mueve de aquí Ustedes son mi invitado y no se van para ninguna parte Y vos andabas bajándome el tonito, ah Mira que tu papá... No, no se me va Está muy seco el pan Perdón, pero... Ahora se sabe ¿Está grabando? Ay, chico ¿Qué pasa? Hace que quiso asistir Hace que quiso asistir ¿No se murió como hace 100 años? Ah, pucha que me alegra de saber cómo piensan, ah Porque no van a haber pasado 6 meses que yo voy a llamar, 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 y ya pas tanto en la cantaña Oye, había habido una cuestión de reverberancia ¿No has cambiado la carretera para liado que desde que salimos de la casa de las narditas? ¿Qué? ¿El Gonzalo no quiere ir conmigo, don Fernando? Bueno, contigo lo van a ver mientras estén casados y tú vivas en esta casa ¿Vamos saliendo? Por favor, Scarlett Ni rastro, perrojito, chico Y en cuanto sepas, es como que se duro atracado la tierra ¿No? ¿Estás seguro que buscaste en todas partes? ¿Buscaste bien? No, si no, es que ni un rincón hay, pero ni uno hay sin buscar Aquí me encontré a Secundino Andaron ámbulas y pelotitas caminando Sí, yo fue al pueblo, al pueblo a preguntar si lo habían visto por allá Y nadie lo ha visto nada por allá Ya Y volvieron a ver los puestos de Secundino El puestos de Secundino Atención, por favor Con este maravilloso desfile de nuestro... ¡Eso! Y... ¡Eso! 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 ¡Aaah! ¡Uy! ¡Rampita la chapa! ¡Ay! ¡Das lo mismo! ¡Anda! ¡¿Cómo para lo mismo?! ¡No quiero andar vueltas! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Por andar robando, ¿viste? No es bueno robar. ¡Ya! Con tal de que no aplen esta pobre. ¿Y van a hablar ustedes de mí toda la mañana? Es tan romántico. ¿Verdad? Pero me quedé... Conmigo se te van a olvidar todos estos problemas. Es que tú no entiendes. Mira, es lunes. Me... Me me me... Me... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, caja! ¡No las voy a tener quietas! ¡No las voy a tener quietas! ¡Vamos a ver igual! ¿Jue Pablo? No estoy bien, sí. ¡No las voy a tener quietas! ¡Jue Pablo! ¡Jue Pablo! ¡No, no las voy a tener quietas! ¡No las justas de baño! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, pero no hay piernas, por favor! ¡SPμεate al canal! ¡ jedilas costa de país!